Bien, durante las últimas semanas, distintas zonas del país, pero puntualmente las zonas altas en los Andes y también la selva, están pasando por un fenómeno excepcional, tanto de heladas en el caso de la sierra, como de friaje en el caso de la selva. Julio Chiquitay y Juan Carlos Vera, de Panorama, llegaron hasta el distrito de Coaza, entre los 4.500 y 5.000 metros de altura en la región Puno, para traernos este reportaje, un reportaje que usted no puede dejar de ver y sobre todo de empezar a preocuparnos por lo que viene ocurriendo con una parte, un sector de nuestro país. Vamos con el reportaje. Mira el hielo que se forma, camino a la puerta de la casa de Dominga, mira, mira. Tú tienes que andar así de calcio, sin zapato, está pensando bien, ¿no? Sin zapato, tienes frío en tu piel. Sí, sí tienes que andar acá. Tu pantaloncito con hueco, tengo, viejo, mira. Mira, 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 Juan Carlos. Nuevamente, el inclemente flagelo de las heladas, golpeando nuestra sierra. Dominga, ¿por qué estás llorando? Tres de caninos, papá, eres de llora, güey. Mucho frío, ¿así? Mucho frío. Mira, dos pequeños, huérfanos, viven con su abuelita. La mamá se está sufriendo porque mira, mira lo que ha cocinado hoy día. Mira. Mira, puro huesito, con papo, un poco de menestra. Huesito, mamá. ¿Qué es lo que está mamá echa con sus hijos? Hay veces que no tiene ni un sol. ¿Qué nos está diciendo? En ocasiones que ella que no tiene ni un sol. No tiene plata. Para poder mantener a sus hijos. ¿A sus nietos? Nada. Su mano también se ha hecho daño, asegurando, ayudando a la gente. ¿Qué necesitan, madre, tus nietos, tú, para no vivir así amontonado? Le falta, le falta todo. Ella ha sufrido ayudando para sus nietos, trabajando para sus nietos. Le falta de todo, dice. Esta es la realidad de cómo viven muchas familias aquí en Picotani, a más de 4.800 metros de altura. Nosotros hemos tenido que viajar en camioneta más de cinco horas para llegar hasta este centro poblado y comprobar esta realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Se ha muerto. ¿Casi cuánto? Hace 10 años. Me lloró, se quedaba un mes y yo dos años. ¿No tenía dos años? Pero no, ni tu mes, cuando se ha muerto tu mamá. ¿De qué se murió? Mi hijo la mató. Es que nada le cocinaba. Mi mamá estaba enferma mucho. Dice que lo ha pegado en el estomago de la patria y se muerto. ¿Ustedes están solos con todo el día? Sí. En Picotani, Puno, el implacable frío arrasa con todo a su paso. Son exactamente las seis de la mañana, panorama, llega hasta el centro poblado de Picotani, ubicado a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar. Estamos en este momento a 11 grados bajo cero. Como podemos ver, todo el hicho está completamente congelado, Juan Carlos. Mira, mira, mira. Si ahí ves el detalle, completamente congelado, mira. Todo este pasto que crece aquí, que sirve para alimentar a las alpacas, está completamente congelado. Mira. Esto resbala, uno no se puede ni parar acá. ¿Vale? Mira, Juan Carlos, este es el rechuelo que abastece de agua a la comunidad de Picotani. Vamos a comprobar cómo está completamente congelado, mira. Mira, vamos a rejar una piedra. Miren, completamente congelado. Niños con las mejillas y manos destrozadas por el indómito hielo. Tu mano que está así, como cuarteada, papá, ¿esto por qué? ¿Por la helada? No está, los trabajo con mi papi. ¿Qué lo ayudas? Trabajar. Así vienen los niños a estudiar acá, a más de 4.800 metros de altura. Diversos distritos de Puno, sufriendo los embates de la temporada de heladas, más extrema de los últimos años. Los últimos reportes que tienen ustedes para esta primera semana de junio, ¿cuánto hielo? Estamos hablando en un promedio de entre 15 a 16 grados bajo cero. Ojo, tengan en cuenta, bajo cero, eso es en comparación que en Lima, por ejemplo, tenemos 14 a 15 grados. Estamos hablando de 15 a 15, son 30 grados de diferencia, más bajo que en la ciudad capital, en la costa. Mira, Juan Carlos, el espesor que alcanza el hielo en esta parte, más de 3 centímetros. Se ha congelado mi foco. Luego de más de 4 horas de viaje desde Ilave, hemos llegado hasta el poblado de Mazocruz. El frío es bastante intenso y aquí en mi mano tengo un termómetro. Como vemos, acá, menos 3 grados. Y continúa bajando la temperatura, aquí en la plaza de armas de Mazocruz. Son exactamente las 5 y media de la mañana. El frío aquí en la comunidad de Capazo, en la provincia del Collao, en Puno, es bastante intenso. Hemos ya superado los 10 grados bajo cero. Yo creo que ustedes han venido a palpar lo que es la realidad en Capazo. Es verdad, lamentable, mira la helada que ustedes están viendo, ni siquiera se puede hablar bien. Aquí, el intenso frío de la madrugada traspasa cual filudo cuchillo. Y eso que apenas estamos en la primera semana de junio. Estamos de 4.500 a 5.000. 5.000 metros de altura. ¿Y a cuánto de temperatura ha llegado en esta primera semana de junio? ¿A cuánto ha descendido la temperatura? Bueno, estamos a dos días de junio todavía, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que está al inicio todavía, al 50% todavía de helada. Entonces, ha llegado a 16 hasta 17 grados bajo cero. Por primera vez, era testigo del indomable clima helado, que cada año desata su furia, sobre todo el sur de nuestro país. Este es el tipo de casa que tienen aquí en Capazo. Esta es la familia Basilio Mamani. Vamos con Carlos a ver su cocina, miren la puerta. Es un ambiente bastante reducido, como podemos ver. Han acomodado como han podido, con cajitas, con cartones. Ahí está su fogoncito, ¿no? Miren, acá donde cocinan. ¿Cómo estás? Estoy enfermo. ¿Estás enfermo? Sí, por el frío. ¿Qué pasa? Tanto helado, tanto frío hace, me hace mal. Y hace un día tengo 74 años. ¿Cuál es tu nombre, babá? Basilio Mamani Ordóñez. Las precarias condiciones en las que viven estas familias, describen el terrible riesgo que corren con la llegada de las heladas de invierno. ¿Con qué te abrigas aquí para poder soportar el frío? Con las presaditas. Acá tengo los trapitos, miren. ¿Qué es lo que ustedes han cocido? Mira esto. Todo bordado, ¿no? Mira, Juan Carlos. Tenemos un trapo bordado. Acá, una frazada, dos. Aquí ya está tu buzo. ¿Y uno puede vivir así aquí? Sí, ya estamos acostumbrados. Desde mi ñiñiz hasta ahorita vivimos, así sufrimos en esta tierra. En esta tierra no hay nada producido, solamente paja brava, brillo. ¿Animales? Animales están muriendo, están abortando. Lo que me llama la atención, Juan Carlos, es, como vemos, miren, miren la precariedad con la que vive esta familia. Acá tienen un techo de calamina que está completamente helado. Y aquí para protegerse con cartón, miren, cartón amarrado. Acá está, así lo han amarrado para poder hacer que la helada no baje, ¿no? Así vivimos, queremos, tenemos que ostentarnos como sea, a veces comemos, a veces no comemos, así andamos nosotros por la vida. No hay plata. ¿Con qué plata nos mantenemos afuera? Sobremos llorando en esta tierra. Es la vida en Capazo, el pueblo altandino, más alejado y olvidado de nuestro país. ¿Tú crees, papá, que allá en Lima los políticos, los congresistas, ¿saben cómo vives tú aquí? No, saben. ¿Aquí peruano como nosotros? No, no saben ellos nada de nosotros. No se preocupen ni llegan. Yo estoy dando felicitaciones porque ustedes han venido a vernos a nosotros, cómo vivimos en nuestra vida. Justamente, ellos nada, ni los altandinos de Provencia, ni de Puno. ¿Tú sientes que estás abandonado, maestro? Sí, estoy abandonado en esta sierra. Este bofeal, miren allá, completamente convertido en hielo. Y estamos a solamente 50 metros de la casa de Basilio, Juan Carlos, donde acabamos de estar. Esta puede ser una fuente de agua para sus alpacas. Sin embargo, son las 6 de la mañana y miren cómo está el agua con la que Basilio y su familia se alimentan, con la que sus animales se alimentan. El principal sustento de los pobladores de Capazo, en una tierra donde solo crece lo que ellos llaman la paja brava o hicho, es la crianza de alpacas. Animales que debido a la extrema ola de frío, están muriendo. Esto es todo del ganado que ha muerto, producto del frío. Así es, así es. En realidad, estamos empezando recién, ¿no? En la temporada de los años anteriores no era así, ¿no? Acá hay uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Estos son los abortos, ¿no? Estos son fresquitos, el de ayer, antes de ayer. Las bajas temperaturas sumadas a la serie de heladas que están golpeando esta zona de nuestro país, hacen que el acceso a los servicios de salud sea indispensable. Sin embargo, comprobamos su precaria situación. Son exactamente ocho y cuarto de la mañana. Luego de nuestro recorrido por el pueblo de Picotani, hemos llegado al centro de salud. Aquí el letrero dice, atención, de ocho de la mañana a dos de la tarde y emergencias de dos de la tarde a cinco de la tarde. Acá los que trabajan por el frío me parece que se corren, no se acostumbran, ¿no? Y por eso así nos encontramos, por eso cuando nos enfermamos, la posta está cerrada. Si esto ocurre en Picotani, la situación del centro de salud de Capasso es muy similar. ¿Desde cuándo no hay un médico general en este centro de salud? Hace un mes, hace un mes. Esta es la parte básica de medicinas, a ver si podemos ver. La parte básica de medicinas generales de la medicina. Así se guardan las medicinas aquí en el centro de salud de Capasso. ¿Es suficiente esto para...? No, por supuesto que no. No es adecuado para vivir acá. Hemos tenido que estar viviendo, hospedándonos en casas, ¿no es cierto?, de los pobladores. Hasta el momento, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no tenemos dónde descansar, dónde vivir. ¿Cómo podemos vivir así? Sin médicos de turno, con pocas medicinas y con una moderna ambulancia que no se mueve por no tener presupuesto para la gasolina. No hay gasolina para la ambulancia. No hay gasolina para ambulancia. Nosotros, por ejemplo, si tuvieramos una emergencia ahora, nosotros tenemos que seguir un protocolo. Es decir, presentar un documento a la municipalidad para que nos dé la cantidad pertinente de gasolina. Es decir, aquí en Capasso, para que se pueda usar esta moderna ambulancia y poder atender una emergencia, es necesario mandar un documento al alcalde solicitándole que apruebe una partida para gasolina y de esa manera poder usarla y atender al enfermo, ¿no?, o la emergencia. Pero, ¿esto cuánto puede demorar? ¿Y qué va a pasar con el enfermo si es que la gasolina no se aprueba a tiempo? ¿Se muere y quién asume la responsabilidad? Nosotros, en este cargo mi persona. Según el Cenami, en las próximas semanas, las temperaturas en toda la región sur de nuestro país descenderán hasta alcanzar más de 20 grados bajo cero, poniendo en riesgo no solo a los pobladores de Capasso, Mazocruz y Picotani, sino a sus animales, que son el principal sustento de estos pobladores. Familias como las de Don Basilio y la de Dominga, con sus nietos Juan y Saúl, necesitan de todo nuestro apoyo para enfrentar un clemente hielo. 15 niños muertos, más de 150 mil alpacas sin vida y 73 distritos declarados en emergencia a consecuencia de las nevadas y heladas en el 2015, hacen de este un tema esencial para el próximo gobierno. Extraordinario reportaje de Julio Chiquitaipi, Juan Carlos Vera, quienes han llegado hasta lugares alejadísimos. En el caso de Putina, que es una localidad ubicada al norte de Puno, y en el caso de Capasso, esta se ubica al sur, y esta se encuentra mucho más alejada aún de centros urbanos, y es ahí donde se está sintiendo con mayor fuerza las consecuencias, los efectos de estas heladas, tal como ustedes han podido ver en el reportaje, y es ahí donde se requiere toda la ayuda de nosotros para que estos peruanos puedan soportar la vida en esos lugares tan alejados, y ojo, recién está empezando el frío. Esto es sólo el comienzo, porque las temperaturas probablemente empiecen a ser más bajas en las próximas semanas. Bien.